La pasteurización es un proceso térmico que he realizado en alimentos líquidos con la intención de reducir la presencia de agentes patógenos que puedan contener. Las altas temperaturas, cerca de los 80 grados, la mayoría de los agentes bacterianos mueren. Proceso descubierto por el científico químico francés Louis Pasteur junto a Claude Bernard en 1864. El tratamiento térmico es un método de control de microorganismos de los alimentos líquidos alterando lo menos posible su estructura física, sus componentes y sus propiedades organolécticas. Tras la operación de pasteurización, los productos tratados se enfrían rápidamente y se sellan herméticamente con fines de seguridad alimentaria. Por esta razón, es básico que la pasteurización, el conocimiento de la transferencia de calor en los alimentos. A diferencia de la esterilización, la pasteurización no destruye completamente las éxporas de los microorganismos. Inemina todas las células de microorganismos termofílicos. Luis Pasteur, mejoró la calidad de vida al hacer posible que productos alimenticios básicos como la leche se pudieran transportar a larga distancia sin ser afectados por la descomposición. En la pasteurización, el objetivo primordial no es la eliminación completa de los agentes patógenos, sino la disminución de sus poblaciones, reduciéndolas a niveles que no causen intoxicaciones alimentarias a los humanos. Siempre que el producto pasteurizado se mantenga refrigerado correctamente y se consuma antes de la fecha de caducidad indicada. Pasteur empezó a sospechar que los saldamientos térmicos resultaban eficaces para destruir las bacterias presentes en la leche. De este modo, se dirigen no solo un importante método de conservación, sino también a una medida de higiene fundamental para proteger la salud de las personas y conservar la calidad de los alimentos. En el año 1864, a instancias del emperador Napoleón III, Pasteur investigó la causa por la que el vino y la deudeza se agriaban con el paso del tiempo, causando grandes pérdidas económicas a las empresas francesas debido a lo perecedero de esas mercancías. Pasteur regresó al pueblo de su infancia, a Arbois, con el objetivo de resolver los problemas definitivamente. Estudió el problema que afectaba a las viñas. Con la ayuda de un microscopio, descubrió que en realidad intervinen dos organismos, una levadura y una bacteria, que eran clave en el proceso de fermentación. Uno producía alcohol y el otro ácido acético, que agriaba el vino, produciéndolo en vinagre. Pasteur utilizó un nuevo método para eliminar microorganismos que pudieran degradar el vino o la cerveza. Después de almacenar el líquido en cubas selladas, se elevaba la temperatura hasta los 44 grados centígrados durante un breve tiempo. Comprobó que las producciones de bacterias se reducían en extremo hasta quedar casi esterilizado el alimento. A pesar del horror inicial de la industria ante la idea de calentar el vino, un experimento calentado y sin calentar demostró de forma contundente la efectividad del procedimiento. Pasteur dio el primer paso en el que sería el nuevo método, denominado posteriormente pasteurización en su honor, y lo fue aplicando a alimentos líquidos. Este proceso se aplica hoy en día como norma de higiene en muchos procesos básicos de la industria alimentaria y proporciona una garantía de seguridad de productos alimenticios de manera eficaz en todo el mundo. En la pasteurización se emplean generalmente temperaturas por debajo del punto de ebullición en cualquier tipo de alimento. Las temperaturas superiores a este valor afectan irreversiblemente características físicas y químicas del producto alimentario. Así, por ejemplo, si la leche sobrepasa el punto de ebullición, la leche se cuaja. La polixturización es muy efectiva en los zumos debido a que son medios ácidos y evitan la proliferación de microorganismos los más resistentes a altas temperaturas. Un método actual es la polixturización o flash instantánea, que utiliza mejor menores tiempo a disposición a altas temperaturas y parece ser un método adecuado para conservar las propiedades organolécticas de los alimentos, pues preserva mejor el sabor y la textura de los mismos. En el tercer mundo existe un proceso que se llama pasteurización solar. La idea está fundada en el hecho de que no es necesario llevar los líquidos a ebullición para lograr una pasteurización, pudiendo pasteurizar con este método temperaturas sobre los 56 grados centígrados. Con esta medida se intenta prevenir la causa de las enfermedades por la ingestión de aguas contaminadas, el método es conocido como pasteurización del agua, en el que se han desarrollado ciertos elementos capaces de indicar el estado del agua y su posibilidad de ingesta segura. La pasteurización solar requiere exponer el agua durante los recipientes, al menos durante seis horas. El programa se aplica en ciertos ingenieros de África, se denomina sodis, la derivación de solar desinfectación. Aparte de la leche y los zumos, otros alimentos son pasteurizados por la industria alimentaria. Por lo general son aquellos que poseen una estructura líquida o semilíquida. las luces de la centralidad de la cultivateión con el agua, de la calidad del agua y sucesorización. Para grabar los alimentos también,